La promoción del Estado a nivel internacional a través de la muñeca otumide Amelco Bonfil llamada Lele, que significa bebé, ha tenido un éxito más de lo esperado como embajadora queretana en Madrid, España, en Londres, Reino Unido y en Shanghái y Sydney, manifestó Francisco Domínguez Servién, gobernador del Estado. Agregó que se extenderá la gira de la muñeca Lele a los Estados Unidos y Canadá luego de que concluya su gira. Dijo que la muñeca tiene seis metros de altura y de regreso se le dará una bienvenida como embajadora queretana. Ha sido tan exitosa que ya se pide y yo, dado de mi regreso de Canadá, de Montreal y de Toronto, donde tenemos muchas empresas canadiencias en Montreal y en Toronto, ya en Querétaro funcionando, pues mi petición es que vaya a Montreal, a Toronto y vamos a ver que ciudad de Estados Unidos puede ser Washington, Nueva York, Michigan. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.